Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Y vos soy diablo Mi dinero me lo busco yo, mi solita me mantengo A papá Dios y a mi trabajo le debo todo lo que tengo Y no se usa, se rebuja Dejete compararte que yo soy otra cosa Y no se canta, me habla de mí todos los días Dejete compararte que yo soy otra cosa Y no se canta, me habla de mí todos los días Dejete compararte que yo soy otra cosa Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Y vos soy diablo ¿Quién está en la casa? Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía Yo pido de tuya, pero la vida es mía